¡Hey! ¡Hola! ¿Qué tal amigos de YouTube? Aquí es Comandante Pintun Tunes, y nos regresamos aquí donde me murí, me mataron, nos mataron de todo un poco, así es que vamos a seguirle dando. A ver qué tal va, a ver qué tal les parece la... a ver, a ver, a ver, a ver, cuidadito. Ok, ok. Los podemos esquivar, eh, si queremos. Miren, aquí hay cositas, oye, ya. Ok, los esquivamos. No, súbete, súbete. Súbete, tía, súbete. Ay, no, 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 súbete, 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 súbete. Deja de fumar. ¡Aguí va! ¡Agárralo, agárralo, agárralo! Muérete, puto Toma, puto de mierda Uh, muérete A huevo, ha muerto, ha muerto Joder Joder Joder, joder Mata a todos los que están ahí No hizo ni madre A ver, a ver Me los pepeno a todos No puedo rodear Tengo que cruzar A huevo, tú puedes Uy, uy, agárrate, agárrate, agárrate Tú puedes, mi amor Tú puedes, tú puedes La que sigue, la que sigue, la que sigue Rápido Típica que siempre se golpea A la madre A su puta madre No mames, güey ¿Vieron esa mamada, güey? A la verga Qué dolor, güey Hasta a mí me Se me fue la voz, cabrón No mames Vente por este lado Vente por este lado No, 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 no ¿Cómo puta quieren que veas? Está todo borroso, güey No mames O sea, pasé la primera Pero la segunda no A toda madre, ¿no? Chingada madre Estoy muriendo Muy, muy fácil Ok Me aviento por acá Me aviento por acá Sí, cuidado 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 Vamos aquí Quedamos todo hacia la derecha Ah, rópelo A huevo A su madre, güey ¿Cómo aguanta putadas Esa mujer, señor? Agárrate Agárrate, agárrate Agárrate, agárrate Agárrate Oh, oh Oh, oh Abre el paracaídas Mi amor Ábrelo El de emergencia El de emergencia Ah, huevo Uh, ay, güey Cuidado No voy a chocar Estoy en Oregon Mucho pino Mucho pino Uh, aguas, aguas No vayas a chocar, mi amor No vayas a chocar Porque vas a valer Madre, ¿eh? Uh Pinos 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 A la madre, güey Cómo sufre, mi vieja Cómo sufro Pobrecita Ah Y ahora que Ahora que te enterraste Dime que te enterraste ahora Dios Por favor No Estás muy herida No puedes seguir Ah, ya casi llegamos Busca un botiquín ¿Y dónde puta quieres que lo encuentre, cabrón? Vamos, vamos Poblado de chabolas Ok Ay, güey No mames, güey A ver, a ver Igual hay suministros a bordo Ok, ok Busca suministros médicos en el helicóptero de rescate Ah, ok Una de De tres piezas de escopeta encontrada O sea, yo me llevo mi esta madre Porque Oh, cuidado, cuidado, Larita Cuidado No te lastimes más De lo que ya Estás Huele feo Huele feo, mi amor Ay, güey Hay un morido Guata guácala Fuchi 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 No Fuchi No, no No se la cortes No, no se la cortes Vierga Están partiéndole su madre Osea, yo tengo una herida, estoy caminando por agua podrida, wey Oh shit Joder Oh ¿Por qué no nos ha matado todavía al Padre Matías? Por la chica, se estaban intentando rescatarme Cuidado, cuidado Ahí está la verga, wey ¿Qué pedo? La verga, wey, a la verga Vamos, 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 vamos Si se puede señores, si se puede Tengo que llegarle al pinche helicóptero Con cuidado Sara, o Lara, como puta te llames Te voy a poner como yo quiera mi amor Bueno, tú te vas a llamar la cachonda de los golpes A huevo Ya mero llegamos, ya mero llegamos, eh, no te preocupes Ok, ya mero llegamos Ok, no puedo subir, no puedo Ay, como me duele, como me duele Ándale, cántale, cántale mi amor, cántale, tú si puedes Ya mero llego el helicóptero Ah Muere, 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 muere Ah, estoy herida Mira que flechas, hay algo Eh, eh, eh No lo puedo creer, estoy muy herida No puedo caminar Nuevo puto Muere No vengas aquí con que a chuchita la bolsearon Ok, ya vi como, ya vi como, no me regañen señores Estoy medio wey, pero no tanto Vamos, cúrate mi amor, cúrate por favor Yo sé que tú puedes Mierda 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 Una bota, un zapato Y cinta adhesiva Lo siento Falta que esté vivo ahorita Mierda Oh, 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 lo está toqueteando Pero por qué un mechero, si el mechero ya lo tenía yo Oh, se va a esterilizar Claro Su puta madre, hasta me dio la pinche chingaderza, eh No llores, mi amor Por qué sufres mucho Manda chingar a su madre a todos y serás feliz Ahora que se te va a ocurrir Pinches viejas y sus loqueras, eh A ver con qué sale ahorita doña Larita Ok, ya tengo flechas de fuego Rod, ¿me recibes? ¿Rod? Lara, ¿estás bien? Estoy bien Pues no parece que no estás ¿Dónde estás, Lara? En un poblado de chabolas cerca del palacio fortificado Yo todavía estoy descendiendo, ¿cómo has llegado tan rápido? Es una larga historia Veo el poblado desde aquí ¿Estás cerca de una puerta grande? Voy hacia ella ¡No es una intrusa! ¡Mierda! ¡Ahí! ¡Fuego fuego! ¡Joder! Se vienen todos los negros ¡Uf! ¡Mana! ¡A huevo! ¡Chinga, su madre, putos! ¡Cállate, cabrón! ¡Cállate, cabrón! ¿Y ahora pa' dónde? ¡Ay, güey! ¡Hala madre! ¡Esperate, esperate, esperate! ¿Y aquí, pues, cómo me lo chingo, güey? ¡Ed hö! ¡Uf! ¡Esperate! ¡Ayyy! ¡Tengo miedo! ¡Ah, yo lo hago! ¡Esperate, cabrón! ¡Pedo! He muerto, he muerto Jolines Tengo bolitas que disparan fuego Y no puedo matar gente, que pedo Vamos, vamos, vamos Pulsa B para ponerte cubierto Ok Mueran cabrones Muerte la verga Hacia adelante, hacia adelante Muere Vienen más, ahí vienen más Cúbrete, cúbrete, cúbrete Vale, tiro a la cabeza Ahí vienen, ahí vienen Ya quémense cabrones No mames No, 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 no Quématee A huevo Se quemó el último, eh Así no tengo que ir Ok, paré Ay, güey Voy por buen camino Voy por buen camino A ver, a ver, bríncale aquí A huevo A ver, aquí encontramos algo Balas ¿Y qué más? Ya me voy derechito para allá Wech En eso, madre Vámonos Ok Aquí brinco hacia acá Me agarro Yes La madre, eh Voló como una mariposa esta mujer, eh A ver, aquí puede haber algo Brinco A ver, a ver Es un madre pinche tirote A ver qué encuentro aquí, señores ¿Quién me voy a encontrar? Puede que sea de la dinastía, Joan Cazador de reliquias A la verga Joder He encontrado varias cositas, tío Vamos a ver Vamos a ver Aquí, qué pedo Aquí puedo brincar hacia arriba Dimo que brinques hacia abajo Tum, tum Encontramos varias cositas También aquí hay flechas ¿Hacia dónde tengo que ir? Para allá, ok Su puta madre Cómo huele esta mujer, eh A ver, aquí qué hay Aquí qué hay No hemos encontrado nada Nada más di la vuelta a los pendejos Vamos a recargar la pinche chaquetera Oh, miren, aquí hay algo Aquí hay algo Oh, yeah Uno de cinco tesoros Uno de quince, perdón A ver aquí Qué más encontramos Voy llena Encontramos más chucherías Encontramos Oh, tres de tres Ya puedo usar eso Ok, me aviento O sea, que aquí la cosa era buscar un montón de cosas Señores, yo me fui a lo careperro Yo me fui a lo Me vale Oh, aquí es donde Oh, ya vieron ¿Ya se dieron cuenta dónde estoy? Donde empecé a seguirme hacia Donde empecé para irme hacia el helicóptero Ok, ok Entonces ya nos regresamos A huevo Vuela, vuela, vuela Que te traigo equipaje Ya vamos a llegar Encontramos aquí esto Y nada Entonces por aquí no es Entonces bajo por aquí Con cuidado Tú puedes Hemos llegado Hemos llegado Joder Ahora que me voy a topar Cuidado putos Cuidado Arriba Corale cabrón Chingate Tú también, güey A la verga Muere, puto Muérete tú también, güey Patosh Tengo, tío Uh, la cagué La cagué La cagué No le pegué No mames, no mames No mames, no mames No mames Ah Está mato Porque yo me la hacer de muy chingón Y matar a todo mundo Ok Tengo una muchacha Pues esa muchacha Nos está jodiendo No pare No puede con todos nosotros Tiro la cabeza Tiro la cabeza Y me hago para acá La cagué La vuelvo Ay, güey Qué pedo Mames, güey No mames, güey Ese güey no lo vi, güey Qué putadas Chingada madre, güey Nos está partiendo el culo, tío Uhhh Agua a la madre A la chingada tu madre, güey Agua a la chingada tu madre Qué hueso que me puta, güey Eso es una muchacha Pues esa muchacha Nos está jodiendo No pareís No puede con todos nosotros Ven graboteos Podemos atraparla Huevo Checa a su madre, güey Tiro la cabeza Tiro la cabeza Tiro la cabeza Tiro la cabeza, güey ¿Qué te habías muerto tú y ya, cabrón? Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Dale putos Chingada su madre Pinche puntería de la herra, ¿verdad? Muérete, cabrón Aaaaaah Ay, 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 escóndete, escóndete Toda salió un pinche güey ahí con A la madre ¿Por qué siempre me pican las cosas malas a mí, señores? A mí, tuntún Está atascado Está atascado, ok Quita un chingo de cuerpos A huevo Flechitas 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 ¿A dónde tengo que ir? Uh, hola a todos Min tuntún ha llegado Uy, aquí hay algo, aquí hay algo, aquí hay algo No, no hay nada ¿Puede ser el mismo lugar a dónde? Estoy yendo al lado equivocado, güey Qué pendejo Qué pendejo estoy, güey Estoy bien pinche, güey La neta Ahora sí, ya lo puedo subir Una huevo Decía yo, ¿por qué puta me hago para el lado equivocado? O sea, no mames, tuntún ¿Qué pago contigo? Súbele, 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 súbele Oh, yeah Ya puedo ponerme aquí A pinche campar tantito Fusil de asalto, dice Ya tienes para mejorar todo Ok Continuar Ok, esa no era lo que yo estaba buscando Ok, ya tengo para completar esto Ok, cargador de gran capacidad Tengo para comprar esto Cubierta del cañón Y a ver Esa también Culata colchonada Ok Supresor No Freno de boca Claro, creo si es supresor O esa madre, como se ve Oh, necesito más Necesito más Yo quiero ver lo de la ropa Señores Cazadora Aviadora A ver, quiero verme Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Ufff Con cuidado Con cuidado Que yo voy tranquilo Vámonos Gollena O no Si se agarró Que te jodan Que te jodan Hijo de puta Joder A ver aquí Que más hay A ver, a ver Vámonos, vámonos, vámonos Ahí voy Ahí voy, mi amor Oh, joder ¿Por qué siempre pasan las cosas? Ni lo soñéis, ternos Muéranse, hijos de puta Con cuidado Con cuidado Oh, oh, oh Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Con la chingada Madre, cabrón Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, corre, corre, corre Corre, 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 corre Ale, mueran, hijos de puta Uy, 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 uy Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, 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 mi amor Corre, corre, corre Corre, 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 corre Recargar, recargar Ahí viene Te vas a morir ¿Dónde están los demás? Todavía están encerrados Dentro ¿Qué tal como le vamos a partir su madre? Sube E iremos juntos a rescatarlos No puedo llegar ahí desde aquí Ah, maldita sea Bueno Tienen un sistema montado Para transportar mercancías Igual puedes usarlo Para venir por el otro lado Vale Voy para allá Típico viejito que no se da cuenta Que está que me lleva a la verga Y dice Ven, sube Por aquí, sí Se acaba de caer la escalera Pendejo, no mames O sea, cabrón ¿Qué onda contigo, abuelito? No mames No mames Pero ni el Tuntún Hace ese tipo de pichos comentarios Vamos, vamos Ok, que me subo A ver Vente, vente, vente A ver qué más hay Un montón de muertitos Y nos dan chucherías Oh yeah, baby Vamos a ver qué más encuentro Por acá Puedo que encuentre algo No, no encontré nada Más que esto Que está aquí Ahí voy Bríncale, bríncale, Sara Bríncale, bríncale Mira, aquí puedo Pucharle la Huevo A chingar su madre Silenciado La silenciadora Alarmas desactivadas Una de cuatro Ah, hijo de la chingada Vamos, vamos, vamos Aquí me bajo Está medio difícil esta mamada O sea, aquí es cosa de pensar No, no más de que Oh, sí, min Tuntún ya No, no Me la ponen para pensar Hijos de la chingada Entonces esta madre ¿Para qué servirá, güey? Es lo que yo pregunto Pero bueno, güey Vamos a brincar aquí Bríncale, mi amor Vamos a tumbar Vamos a tumbar esa madre Rápido Chingar su madre Culeros ¿Alguno vivo? ¿Alguno vivo? Ya te vi Me pregunta es ¿Cómo sobrevivió el cabrón, eh? Uuuuuu Mátalo Ahora, la chinga tomada Es un piedrazo Cuidado, cuidado Uy, uy ¿De dónde me disparan? ¿De dónde, de dónde, de dónde? Que no miro Le tiré un tiro a la cabeza, güey ¿Qué pedo? Estoy herido, estoy herido Muere, 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 muere Ok, ya murió Uf Si se puede Si se puede todavía Cuidado Tiro a la cabeza Huevo, papá Ah, la verga Falta Dale, has muerto, cabrón Ok, vamos a agarrar nuestras chucherías Porque si no Va a valer camote todo esto Cuidado Me hacen falta encontrar Dos torretitas chillonas, güey Tumba secreta cerca, güey Ay, güey ¿Dónde, mero? Dime dónde, dime dónde Ok Oh, ya la vi, ya la vi Ahí está, mira Vamos, vamos, vamos Encuentra Vente, vente Corre, 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 corre Aquí está la tercera A huevo Falta una, eh No sé dónde estará Pero Yo la he de encontrar Ahí, qué pedo ¿Tengo que subir o qué? Ok Ok, tengo que ir para allá, güey Pero Antes de irme Me puedo ir por aquí Uhhh 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 Ok, con cuidado Con cuidado Tum, tum Con cuidado Déjate caer, mi amor Déjate caer Ay, güey Se veía bajito, güey No mames A ver, vamos aquí Encontramos chucherías Dios mío Este capítulo Lo está haciendo largo, señores Largo, largo Pero es que porque morí varias veces Ok Aquí buscamos flechitas Abrimos chucherías A huevo Dos piezas de escopeta encontradas A huevo, a huevo Ok, entonces para acá abajo Hay más cosas Ok Ok, ok, ok Dicen que por aquí había una tumba, güey O algo O había una tumba cerca, güey So Puede que sea esta Que está aquí A ver Puede que sí, eh Puede que sí, señores Tiene fachada de tumba Tiene fachada de tumba Ahorita regresamos Por esas chucherías Que están ahí No se ve nada Vamos Dime que esto Dime que esto es una tumba Porque ya se me está haciendo largo El capítulo No lo puedo creer, señores Primer capítulo De Minton Súper largo Agárrate, agárrate Así donde Ok, vamos bien Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Brínquele 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 Aquí encontramos chucherías Oye, bebé Vamos a ver Qué más encontramos Estamos cerca, señores Estamos cerca Es de noche y tengo miedo Es de noche y tengo miedo Dios mío De cuánto saldrá este episodio No importa La cosa es para que se diviertan Y disfruten Ustedes Mis amigos De YouTube Oh yeah Cámara del juicio Parece que los solares Se han hecho con todos los lugares Antiguos de la isla Que puta Eso que es A ver No Ay, qué pedo Estoy medio güey, eh A ver Qué es esto Para empezar Chingada Chingada madre A ver Qué es esto La madre, señores No hay suficiente peso Ok Déjate venir para acá Déjate venir para acá Y A huevo A ver si logra caer esa madre Lo agarro Y lo tiramos aquí Ay güey No, no la regué Agárralo Huevo Huevo, ahí está Ahí está Entonces Mi pregunta es No Ya no tengo otro güey Qué pedo Ok Ok, ya vi Ok, ya vi Ok, ya vi Ok, puedo quemar este güey De aquí también Qué puta Qué puta me dará Ah, es que esto es de pensar Señores Chingada madre Que no me dio nada Pinche calaca Se quedó atorada Estas tallas son antiguas Tienen cientos de años No, no No ha caído güey Qué pedo Cómo está la cosa aquí Señores Cómo está la vaina Cómo está la vaina La vaina loca O sea No, aquí tampoco se puede A ver A ver Ahí qué No, ya no Ya no pasa nada Qué pedo Aquí cómo es la vaina Bueno señores Aquí lo voy a dejar En este capítulo En esta tumba A ver cómo me va Porque ya no Ya no sé qué hacer Así es que Su camarada Mintunun se despide Nos vemos hasta la próxima Y espero les haya gustado Un poquito largo el video Pero está divertido Así es que nos vemos Hasta la próxima Chao Like, comento y favorita Yo soy Mintunun Bye